Y al fin, la palabra viene, tengo por dentro de la vida, de quien me lleva a la calle. La palabra por si no, no necesita ir conmigo. ¿Recuerda esta canción? Enrique Montoya. Enrique Montoya. Porque si da dolor la espina que hiera, que ella no hiera. Un dolor da toda vida, quien la trae para que hiera. Doy por lo tanto el olvido de la palabra que al fin son aire. Y me olvido más todavía, de quien la lleva y la trae. Llevo un día casi un signo, con un hombre en la boca, y hablar la pronuncia delante de la gente. Es el hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el sabonante de mí. Apasionada la mente. Un noche y una noche, su pesar desembota. En tantos y palabras, amarilla y doliente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. El hombre, el hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. Señorita, 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 señorita. El hombre, que volvó por lo tanto el olvido de la gente. Señorita, señorita, señorita.